Un merengue con más sabor, siga amargo, ¡Azul! Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar, seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar Hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar Hasta delirar Música Tú sales a caminar, a la noche, sales a caminar, seguro te emborrachas, seguro te emborrachas Recorriendo los boliches, a la noche, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar, mis penas quiero olvidar Un licor y una cerveza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Un licor y una cerveza, quiero tomar, me pone de la cabeza, quiero tomar, un licor y una cerveza, quiero tomar, hasta delirar Música 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 Música